Podría ser el principio del final, de todo. 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 ¿Ves ese barco roto de ahí? Parece que todavía flota. No te mojes y muévete rápido. No te mojes y muévete rápido. Es el porquipuf que mordisqueaba corteza. Le ha dado por mascar después de darle un ciento a la pierna de caduco. Engancha la bolita bomba y arrastrala debajo del puzo. No te mojes y muévete. 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 Te mojes y muévete. ¡Gracias! ¡Soltad a los quarks! ¿A qué es una monada? ¡Un grandullón jugando con quarks! ¡Gracias! 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 Dependes de ti Se acabó ¡A pirarse! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo notas? ¡Es la energía del viento del cambio! ¡No dejes escapar esta oportunidad! ¡Suscríbete! 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 Te agradece que te encargaras de otro de Boramundos y te informa de que te queda la mitad. ¡Suscríbete! 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 Caduco le ha comunicado que ha visto a Lupa Lupin y presiente que ha llegado tu hora. Espera que te animes a hacerlo. Aunque tienes buen corazón, no deberías perder la oportunidad de plantarle cara al depredador. ¡Suscríbete! 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 Le parece gracioso que encontraras un arca ahora que no necesitas marcharte. El mundo no se va a ninguna parte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De todas formas, le enorgullece que pensaras en ayudar antes de huir. ¡Suscríbete! Se pregunta si te quedan asientos libres en ese arca tan chula que tienes. Lo que tenemos delante es una oportunidad para ayudar a los que tienes cerca. Hay un asiento en el arca por si quieres ofrecerlo como muestra de tu aprecio. ¿Por qué? Tú no necesitas a nadie más que a ti. Y a mí, por supuesto, pero yo soy parte de ti. Así que no cuenta. Si queréis ir rápido, id en solitario. Si queréis ir lejos, id juntos. La única de la que queremos alejarnos rápido es la oscuridad. Pero sabes que no puedes salir sin mí, aunque sea una mala compañía. Yo te completo. Creo que podemos estar de acuerdo en algo. Es mejor la soledad que la mala compañía. Pero lo mejor es la buena compañía. Le emociona tener un asiento en tu arca. Se muere de ganas por surcar los cielos. Gu sabe que se repite, pero que no puede evitar hablarte. Seguirá por aquí cuando vuelvas. Agárrate fuerte. Toma ya. Satarra taruga solo para ti. No duele, no hay nada. No duele, no hay nada. No, no duele, no hide. Mejor de las manos te pones. No duele, no hay nadie. Seguirá por aquí. Toma ya. Está bien. ¡Gracias! 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 Caduco dice que ha llegado el momento de reconciliarte con tu pasado. Lupa Lupin sigue en el campamento donde lo criaron. Espera que encuentres las respuestas que buscas cuando llegues. Aunque la oscuridad forma parte de tu naturaleza, te sugiere que mantengas la calma, ya que los mejores luchadores nunca se enfadan. Te indicará la dirección correcta, pero el resto depende de ti, ya que esta parte del camino tendrás que afrontarla a solas. El campamento de Lupa Lupin siempre ha estado ahí, escondido en las profundidades de las montañas. Caduco espera que encuentres el camino y las respuestas que buscas cuando llegues. Sabe que lo ha dicho antes, pero ha llegado el momento de ponerle fin al reinado del terror de Lupin. Deberías ir allí y enfrentarte al destino. Un enfrentamiento contra Lupin, sin reglas. Siempre está feliz de ayudar. Se despide de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!